Les llevamos con un fuerte aplauso a la banda integrada de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada 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 Ante la tribuna de honor, el tricolor sangrado, plateado, glorioso aliento, simbolizando el heroísmo, la esperanza, el juramento, el pensamiento, el coraje y la voluntad. Este pueblo heredero de glorias, esta es la presencia de nuestros símbolos, las insignias que han portado las fuerzas armadas, defendiendo sus fronteras y colocando hitos gloriosos, una presencia indeclinable de lealtad y amor al perruño. Desfilan los pabellones de la patria, los estandartes, símbolos de historia y gloria, de honor y lealtad, allí están las banderas que recorrieron valles, montes y selvas, el grito sonoro de libertad, en una epokería que no tendrá ocaso. Es la presencia de nuestros sagrados símbolos patrios, de nuestras insignias que han portado las fuerzas armadas ecuatorianas en las fronteras. Pabellones, cada uno simbolizando una antorcha, una avanzada, una hazaña, un heroísmo, se presenta ante la mirada del pueblo juercano. Excombatientes del Cenepa, son los gloriosos héroes del Cenepa, hombres de honor y valentía, aquellos que por amor a su patria lo entregaron todo, lo llevan marcando en sus cuerpos las secuelas de la heroica fiesta del Cenepa. Aquí están los combatientes, adelantos en el caer y ejemplares, soldados de las fuerzas armadas. Próximos avanzados les vamos en el tercero pecado, los aviones super-tucanos, los aviones de combate a 29 super-tucanos que se acercan a la tribuna principal. ¡Ven! 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 ¡ la diluna de honor, asiento de roche de gallandría y marcialidad, se presenta la gloriosa Escuela Superior Militar, Evoel Alvaro, honor del ejército y orgullo del Ecuador. De aquí los hijos del pueblo, quienes la familia ecuatoriana seleccionan para revestirlos sobre el uniforme de los perros de ayer. A ellos encargaron su lucha, sus ideales, su razón, la seguridad y la patria. Es el paso de la Escuela Superior Militar, Evoel Alvaro, y los nació para seguir sus huellas. Así lo pido desde niño, me encanta. La Escuela Superior Militar, Evoel Alvaro, es el templo donde se torne el espíritu de los futuros defensores de nuestra soberanía e integridad. Y viendo con su lema, son venciéndote en el fras. Los cabeles, en su diario de formación, encuentran un horizonte abierto a la contribución de las más grandes...